Buenas noches a todos, buenas noches, gracias como siempre por estar en mi canal. Tengo el honor de haber salido con el equipo desde nuestro set que siempre grabamos para venir hasta Villa Altagracia a grabar con una gloria de la música dominicana que nos abrió sus puertas para hablar un poco a modo de bohemio y aquí tenemos al negrito de Villa Sergio Vargas, hermano, muchísimas gracias de corazón. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Feliz, porque yo que soy un asiduo seguidor a través de YouTube, de tu canal y de tu programa. Gracias, gracias. Ahora beberé yo mismo. Gracias. Puesto a una chulería. Sergio, yo siempre te he visto como que aparte de que tú eres, has sido exitoso con el merengue, que tú eres un tipo bohemio, que a ti te gusta la música bohemia, ¿sí? Yo soy un bohemio que canta merengue. Oh, mira qué buen concepto. Para decirlo con las palabras que son. O sea, si tú hubieses tenido la oportunidad en aquel momento, te hubieses decidido más por bohemio que por merengue. Claro, pero ahora estuviera yo en una lista de desaparecidos. El merengue ha sido incluso la vía de escape de nuestro país, cuando en algún momento se necesitaba un instrumento fuerte en la punta de lanza, para promover nuestra cultura. Ese fue el merengue. El merengue, por muchos años solo, fue la punta de lanza en la promoción de un país que necesita de un turismo vigoroso, la República Dominicana. Pues, ok, déjame ver si yo entiendo algo del merengue. ¿Y será que el merengue, entonces, en aquellos tiempos era como el dembow ahora? Porque lo que está pegado, eso es lo que canta todo el mundo. Déjame decirte, hasta el 1930, cuentan los historiadores, la música que se consumía en la aristocracia dominicana, era la música de cuerda. Ok, bachata, merengue. No, música, el vals. Ah, para allá atrás, usted dice. Sí. Eran cuatro músicos, un cello, dos violines. La mujer es vestida a los Cici y Emperatriz, en un país caluroso, y los hombres con estos trajes, ¿cómo se llama? Que tiene la cola aquí abajo, el mosquín ese. Oh, sí, que era el largote, con sombrero y eso. Y quien trae, quien trae el merengue a los grandes salones fue Trujillo. Ok. Incluso cuentan que las elecciones del 1930, Trujillo llega con un pericuripiado, una vez que es presidente del Palacio de Gobierno, creando incluso, produciendo irritación en esa claque aristocrática que era la que pernotaba en la capital dominicana hasta ese momento. El merengue, quizá pasó más trabajo que la música urbana, para lograr penetrar hasta hasta el tuétano de la gente. ¿El merengue en aquello tiempo dio tanto dinero como está dando la música urbana ahora? Bueno, para lo que sirven, siempre suena ser día en día. Me explico. Los volúmenes eran menores. Claro. Pero el dinero valía más. Oh, claro, valía más, claro. Lo mismo pasa con los peloteros. Los peloteros era de Errico Carti, de Cesar Sedeño, de Marichal. Produjeron menos volúmenes, pero con lo que ellos ganaban podían hacer grandes inversiones también. Por el valor de la moneda. Entonces me estás contando que tú eres un bohemio que canta merengue. Eso quiere decir que tú eres un amante del bohemio, de esa música suave. ¿Tú te recuerdas en qué momento fue que tú decidiste entonces? Escúchale, a mí me gusta el bohemio, pero por lo que me conviene es hacer merengue. Tú vas a conseguir un video de cuando yo fui al Festival de la Voz, que fue el último que hizo Solano en el show de Mediodía. ¿Qué año, más o menos? 1981, al final. 81. Todavía es muy pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Haz amigo el favor. En ese mismo festival, seis años antes, Fernando Villalona también apareció en la palestra. Ok. Adariza Pantaleón. Por mencionarte algunos de los. Ok. Iris Neida Santos, que canta con con la Nibia Urbana. Oh, con la Nibia Urbana. Ok. Es egresada a ese festival. Ok. Yo participé en el último. Lo producí el maestro Rafael Solano y Jackie Núñez en el show de Mediodía. Y yo no me aparecía ahí cantando merengue. Fue una balada. ¿Una balada? Sí. Y la voz tuya en campaná. Bueno, con treinta y pico de años menos. Jovencito. Claro. Ahí se puso de manifiesto mis condiciones. Pero cuando yo consigo despegar, precisamente, cuando una noche lluviosa aparece en este pueblo, Dionis Fernández, para ofrecerme trabajo en el equipo. En el equipo de Dionis Fernández. Y ahí tú. Ahí empezó mi vida de merenguevo. ¿Tú duraste con Dionis Fernández qué tiempo? Entre el ochenta y dos y el ochenta y seis. Yo estuve entre Dionis y los hijos del rey. Los hijos del rey era el que tenía a Fernando, ¿tuvo un tiempo? Fernando fue la primera etapa. Raulín estuvo un tiempo, ¿no? Era la primera etapa también. También. Yo estuve como en la tercera, cuarta etapa, que fueron los hijos del rey, como grupo histórico. ¿Cuál es la primera canción, entonces, ya que decide Sergio Vargas, como solista, como el rey. La quiero morir. La quiero morir. ¿Fue composición tuya? No, ojalá yo. Ese es un poema francés, musicalizado por un cantante y político de ese país, de nombre Francis Cabrero. ¿Se pegó inmediatamente o cogiste mucha lucha? Inmediatamente. Ese tema, como me lo predijo, bienvenido Rodríguez, el propietario de la Z, que fue el productor más exitoso que ha tenido en la historia del merengue. Bienvenido Rodríguez. Sí, claro. Y si puedo decirlo como reconocimiento a él, pues que lo reciba. Bienvenido me dijo, mi hijo, cántame eso con todo tu corazón, que eso va a ser histórico en tu vida. Hablando de composiciones y de merengue. ¿Tiene alguna historia especial? ¿Cómo se llama el merengue? ¿Dónde? ¿Dónde tú dices lo del celular? Bueno, eso ocurrió en mi casa. Yo viví en la montaña, y con mucha brega, un amigo, un amigo, llamó a su novia. Estuvo llamando a su novia. Te estoy hablando de 1994, 1995, cuando se grabó ese tema. Sí, hace como 14 años. Y él les regaló un teléfono para tener comunicación y control de ella. Él duró dos horas marcándole y ella no los cogía. Y él le cogió con que ella no le quería coger el teléfono. Le digo, oye, pero ¿y cómo tú puedes mostrar eso? Yo tratando de calmarlo y él me dijo, préstame tu teléfono, que lo voy a marcar el tuyo para que tú veas que lo vas a coger. Ahí la muchacha cogió el teléfono cuando, cuando, sin saber. Ella lo que no quería era hablar con él, que además fue quien le regaló el teléfono. Quisiera darte los nombres, son de aquí, de aquí, de aquí. Todo eso fue un lío feo. Entonces él, de mi teléfono, comenzó a decirle de todo. Y entre las cosas que le dijo, él pensaba que yo no estaba yendo, porque él decía, lejó un poco, mira, fulana, si tú no me vas a coger la llamada, devuelveme mi maldito celular. Ese fue el pie para escribir esa canción. Yo comencé a hacerla y se la pasé a Charlie Mosquea, que es uno de los más grandes compositores dominicanos. Tú hiciste como el boceto, como la idea. Sí, yo tuve la idea, pero quien hizo la canción fue Charlie Mosquea, el arreglo del maestro Manuel Tejano. ¿Qué año es eso? ¿Dónde? ¿Qué año es? Eso es, eso es 1900... Eso tiene que haber sido al principio del siglo, del siglo XXI. Pero tiene que ser 2002, 2003, 2004. ¿Qué tienen de especial las canciones de Sergio? Así hay muchos merengueros que también tienen una gran historia, pero Sergio se siente como si, por ejemplo, la canción ¿Dónde? Uno la escucha y uno cree que esa canción es del 2017. Porque tratamos de hacerlo bien. Mira, lo que tú haces bien se queda bien para siempre y te representa. Lo que tú haces mal hoy se quedó mal para siempre y te perseguirá. Entonces yo trato de elegir entre los compositores de lo mejor que ellos tengan para tener un buen tema. Ok. Esos son los que perduran. Las buenas canciones son las que perduran. Se vuelven legados. Yo trato de buscar los mejores músicos para grabar. Trato de tener el mejor arreglista para producir. Entonces tú oye un merengue mío que grabé hace 30 años, lo escucha hoy, y no noto una diferencia tan abismal, porque el criterio de calidad se respetó. Ok. Ok. Tú eres bien perfeccionista, entonces, a la hora de tener... Bueno, trato de no tomarle el pelo a la gente. Ok. Además, hay gente que está haciendo música como comida para llevar. Como comida rápida. Que se va en el momento. Vamos a hacerla para que suene ahora y se vaya. Hay un tipo de comida popular que tú no puedes dejar un poquito para la tarde para comerte en la calentada. Porque se daña. Pero fíjate que de la comida que cocinaba la vieja, tú podías huelar para la noche. Y estaba buena. Es verdad, es verdad. Claro. El sazón de la vieja es verdad. Entonces, lo mismo pasa con la música. En la música, más importante que los arreglistas, que los cantantes, que los músicos, que los promotores, es la canción. Si la canción es buena, te casaste con algo. Y todo el mundo va fácil. ¿Cuál es tu mejor canción? Yo respeto las canciones. O la que más te gusta, ¿cuál es? A mí la que más me gusta es madre mía. Ay. Porque me permitió cantarle a mi abuela que en paz descanse. Y hacerle una promesa de que yo iba a ser un buen tipo y que la vida no iba a cambiar solo para mí. Cuando, viajando de extrema pobreza, yo le dije, abuela, mamá Goya, vamos a coger la misma suerte. Porque hay tigres, hombres y mujeres, que de repente se les arregla la vida y se le olvida a su mamá, se le olvida a sus hermanos, se le olvida a su vecindario. A mí no me pasó así. Yo le prometí a Dios que me iba a quedar aquí en Villa y que mi casa no tendría puerta. Y aquí estoy. Y así mismo es. Aquí cierre esa puerta cuando yo me acuerdo. La de la habitación después. Sí. Todo es un bien común de la comunidad. Tú sabes que los merengues tuyos son como si fueran poesía. Quizás son una de las cosas por las que perduran por el tiempo. Porque un muchachito que nació hace 20 años se identifica porque le puede estar pasando lo mismo. Sí. Se puede tomar ese mismo concepto musical, quitar la tambora, quitarle la güira. Pero claro, podemos hacerlo de un pronto. Tú puedes ver, tú puedes creer que a mí se me hace fácil. Por ejemplo, ahora con la pandemia, yo me estoy buscando mi comida. ¿Cómo? Sí, de manera clandestina a veces. Igual que Chelo Chá. Por ejemplo, yo te dije la quiero a morir, ¿verdad? Ok. Si tú le quitas la tambora, la quiero a morir. Y la güira, sí. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán. Y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. ¿Viste? Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán. Y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Yo le voy a quitar la tambora a cualquiera de mis canciones famosas. Y te voy a encontrar con que yo puedo llevar las rimas bohemias. Por ejemplo. Se fue y me niego a creer que se fue. Y tú que viajas si algún día la ves. Cuéntamelo. Cuéntamelo. Prométeme que si la ves. No pondrás en su piel lo que puse yo delirio. ¿Qué año es? ¿Qué año? 1987. ¿Esa tampoco es composición tuya? No, del mismo Francis Cabrera. ¿Francis Cabrera? Sí. ¿Francis Cabrera se hizo de dinero contigo? Bueno, los dos. Hemos picado. Mira, en un momento tú tuviste muchos conciertos bohemio nada más. Ahora, por ejemplo. Lo que pasa es que yo siempre llevo la tambora porque no me gusta discutir con borracho. Mira, te he visto cantando como un bolero. Sí. ¿Esa es de Antonio Río? De José Antonio Rodríguez. José Antonio Rodríguez, perdón. Toma. ¡Gracias. Con caricias en los tonos. Voy recorriendo tu huerto. Es mi boca, melodía, que da música el silencio cuando baila por tu cuello. Con un ritmo de bolero Como un bolero La cadencia de dos cuerpos Como un bolero Un dueto de suspiro y sonar Como un bolero No quisiera que la orquesta entre tus labios Se cansara de tocar este bolero Un bolero Despacito voy dejándome llevar Un bolero Yo cantaba porque caí preso una vez cantando ¿Cómo tú aprendiste a tocar guitarra? Yo soy un fresco, yo le pongo la mano Y canciones que no pasen de cinco tonalidades Yo le meto mal Ah, pero tú no sabes No, 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 no Yo canto ¿Tú solamente tocas guitarra? ¿Eh? ¿Solamente tocas guitarra? A veces A veces Tengo canciones para matrimonio y para divorcio Una, una, una ¿Qué es eso? Por ejemplo ¿De matrimonio? Sí De matrimonio puede ser Una canción de matrimonio De matrimonio Blanca y radiante va la novia Y sigue atrás su novio amar De matrimonio De matrimonio De matrimonio De divorcio De divorcio De divorcio De divorcio Fuiste para mí un misterio Nunca me tomaste en serio Y aunque yo sé que tu cuerpo Vuelas ciego ¿Qué es lo que habías pensado? ¿Qué es lo que te has creído? Y tengo Me estoy aprendiendo una hora Que me busco una vaina Con todos los dueños de Colmado Y los pretamitas de Villa ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Sí porque con la pandemia Hubo un Una estocada Al Al Medio Productor de dinero Claro, claro Entonces Tú sabes que los pretamitas Son implacables Y los dueños de Colmado Y te aguantan una quincena o dos Pero la tercera no te van a fiar más Entonces yo me Hay una canción de Chicho Severino Que dice Yo la Me la estoy aprendiendo Y subí un poquito Y los dueños de Colmado En Villa Me declararon Personas no grandes Ok Oh Claro Al que le debo Que se aguante Que se aguante Al que le debo Yo voy a pagar Al que le debo Que se aguante Que se aguante Al que le debo Yo voy a pagar Esa versión original El único colmadero Que me queda De amigo Es Venezuela Pues nadie Quiere saber de mí Porque cogieron Esa canción De excusa Hay gente Que no he vuelto A pagar más Pero oiga el disco No hubo de Sergio ¿Cuál es el país Que más ha apoyado El concepto De Sergio Vargas Fuera de República Dominicana Sí Venezuela y Colombia Venezuela está En todos los países En Venezuela Yo vendí De la Quiero Morir En 1987 Casi un millón De copias Casi un millón De copias En Venezuela Sí casi Wow No tengo ni idea Y Colombia En términos De De presentaciones Es mi segundo mercado Fuera de República Dominicana Colombia y Venezuela El merengue Y la bachata Se lo cogieron para ellos La bachata Que también Al igual que el merengue Le ha hecho un gran favor A la promoción cultural De nuestro país Sí, sí, claro Un país que vive Con una cultura En decadencia Sergio Se vivió mucho En Venezuela Y en Colombia ¿Cómo es? Se vivió mucho En Venezuela Y en Colombia No tanto como tú Ahora Pero algo se hizo No, no, no No, no No vamos a caer mentiritos No, no, no No Mira que a lo de Vamos a seguir Vamos a seguir Lo de doctor Lo de doctor Es porque tú Eres médico Y si eres médico ¿Qué especialidad? ¿Eres ginecólogo? No, no En serio ¿Cómo seguir con esto? Atiende No, doctor Ginecólogo Pero di o no Vamos a seguir Ok Tú tienes 10 hijos Sí ¿A qué edad llegó el primero? No, hombre Yo tengo demasiado música En la cabeza Para tener tantas fechas O sea Pero tú estabas joven ¿Tú lo estabas buscando O llegó? No, no, no Los hijos son un milagro de Dios Claro Si yo pudiera llegar a 20 O por lo menos a 3 o 4 más Lo recibiría con toda la fuerza de mi corazón ¿Tú tienes energía para 3 o 4 más? No, no creo No, no, no Yo no soy un hablador igual que tú Otra pregunta que tenía por aquí Ahora los milagros existen ¿Por qué? Puede ser ¿Artista dominicano favorito? ¿Mi artista dominicano favorito? Yo tengo varios artistas dominicanos favoritos Empezando por uno que acaba de morir Anthony Ríos La leyenda, Anthony Ríos Fernando Villalob Fernando ¿Eh? Johnny Ventura Johnny Wilfrido Vargas Por mencionarte la vieja guardia La vieja guardia De los de ahora Rubi Pedi ¿Eh? ¿Rubi es de ahora? De la segunda camada Ah, de la segunda ¿Ya quieres tú abrir un capítulo también? No, no Con Rubi Mira Corporando a los Santos Rafael Corporando a los Santos El menos hambriento de todos los ricos Que pasaron por la historia de la República Dominicana Cuando yo conocí a Rafael Rafael tenía Una fortuna que hablaba de más de 300 millones de pesos En bienes Recuerda que él era dueño de su emisora Y dueño de impresora corporal Y tenida cuenta En un banco fuera del país Con más de 100 millones de pesos Rafael antes de ser alcalde fue multimillonario Y murió sin nada porque todo lo dio Todo lo dio Y algún día se lo tendrán que reconocer Por eso En mi casa Su imagen brilla Como su legado Vivo para siempre ¿Algún problema? No, no Don Freddy Bragoico Otro personaje Convertido en leyenda Son gente que Crearon un legado Que está por encima Del bien y el mal Todito lleno de defectos Pero sus virtudes Superan En cantidad La Conga de Oro Ganaste en un festival ¿Dónde fue eso? El Congo El Congo En Colombia Congo Congo de Oro Míralo ahí Ese es el Congo de Oro Al lado del Suberano Ok Este Este Sí Cuenta Sí Para que Sí Es muy importante La costa colombiana Congo de Oro Eh Tú te mantuviste Durante el tiempo Antes de la pandemia Tocando, 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 tocando Discoteca y todo La pandemia Frena todo y para todo Ahí sí Eso afectó ¿Qué tal? Lo que sí afectó Sí, pero cuando vienes a ver Tú querías te cansar ¿Celio? Porque tú eres millonario Mira Eh Nadie se ha hecho rico dando Nada más que yo no ando haciendo videos Ni haciendo fotos De las cosas que yo puedo De cuando puedo ser solidario Ok Yo no voy a ser millonario nunca Porque yo no le pedí eso a Dios Yo le pedí a Dios facilidades Trabajo Poder resolver Le pedí trabajo a Dios Y trabajo tengo Ahí sí Y Y entonces Durante la pandemia ¿Cómo te hiciste? ¿Cómo se hizo la pandemia? Mal, mal, mal Óyeme Si Si esta pandemia Sigue apretando La tuerca Eh En unos meses Habremos varios presos ¿Por qué? Sí, porque Será inevitable Tocar clandestinamente Vamos a tener que hacer conciertos clandestinos Y todo el mundo va a tener que hacerlo No, y en tenis todo el mundo ¿Por qué? Pregúntame otra vez ¿Por qué en tenis? Cuando llegue la policía Hay que Como un amigo tuyo y mío Que rió Sí, sí, sí En esa misma fiesta De que salió por unos vatos raros Por atrás Y nunca supieron Que él estaba ahí Oíste Eh Las ochenta casitas El batey donde nací ¿Qué significa para ti? Eh Mi punto de origen Mi casa Mi pasado Mando un cobrador Al profesor Puede esperar Puede esperar Ah, sí Ok ¿Por qué yo he visto Que tú te has convertido Prácticamente en el defensor De los artistas urbanos? Yo no soy defensor De los artistas urbanos Yo defiendo La realidad ¿Eh? ¿Cuál es la realidad? Decía Un poeta griego De nombre Sófocles Que la verdad Supera la razón Entonces No podemos pasarnos De década en década Jodiendo con la nueva generación ¿Tú te imaginas Cuando Johnny Ventura Arrancó ¡Vecina! ¡Eh! A Solano Y a esa Contelación De artistas y músicos De esa época Tiene que haberle dado Náusea Y un gran dolor De cabeza Y ahora Y hoy en día Para nosotros Johnny es una gloria No Desde que nació Claro Ya entiendo perfectamente Cuestionar las condiciones Eh Divinas De Johnny Del caballo Ventura Sería una frecura Pero cuando Cicero Vargas Que hizo historia Entre los años 80 y 90 Que me abrí paso Con un ritmo Y una propuesta Que no estaba acorde En ese momento Con lo que Creían los ortodosos A lo que Nosotros estábamos Relevando del cargo En ese momento Y ahora vengo yo A volverme un mezquino Tratando de De Taparle El paso A las nuevas generaciones La sociedad Decide Que es lo que quiere Y cuando Claro que sí Y los urbanos Son una realidad social Y ponerse a joder Con eso Sería Volverse mezquino Yo no voy a caer En ese gancho Eh En la reunión Que se habló Entonces al final Eh Por lo menos Tenemos Un presidente Con voluntad política Para Escucharnos Casi todas las veces Que fuimos Al palacio Antes de este Gobierno Fue Nosotros Los artistas Pidiendo Una vista Con el presidente Este nos invitó Se están Tomando medidas A corto Mediano Y largo plazo Yo tengo fe En que así será Porque eso fue Lo que él nos prometió Tú eres el artista Que más se ha presentado En altos de chabón Llevo once 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 visitas Repleta Algunas Con otros Con otros Artistas Y Como en tres ocasiones Solo Casi terminando Eh Hay alguna anécdota Que recuerdas De algo Que eras compartido Al público Algo que te pasó En algún show En algún país O algo No A mí me pasó Algo que Que es insólito Yo llegué A mi casa Un día A las cuatro De la mañana Después de un baile Y estaba lloviendo Los chiles que se ganaban En ese momento Nos daban Para ponerle Un motor A la puerta Ok Un motor Sí La puerta eléctrica Yo me llevé Un amigo de aquí Que se llama Daniel Para que me cuidara La puerta Donde yo vivía Con mi familia En la capital Pues estaba cayendo Una llovina Parece que Daniel Cenó muy fuerte Y se durmió En la silla Ok Yo llego Bajo del carro Y estoy Diciéndole Daniel Daniel No hable muy fuerte Para que los vecinos No se despierten Daniel Para que él se despierte Ok Y me abra la puerta Él no despertó Él no despertó La lluvia reció Y yo decidí Volarme Ok En mi casa De acá Cuando tengo un pie De aquel lado Y otro de otro En esa puerta Con esta puya Daniel se despierta Y vuelvo Y digo Daniel Pues Daniel No me reconoció Dice Pero venga acá Ladrón Y juez Y como tú sabes Mi nombre Digo yo Daniel soy yo Pero como que soy yo Estaba medio dormido Jalaba su machete Y vine a comerme Al dueño de la casa Al dueño de la casa Y él venía a comerme Después estaba hablando Un cuento De que yo llegué De trabajar Por suerte Que yo era Un fanático De ella venía Perúntame ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntame otra vez ¿Por qué? Porque yo saqué Mi pie Que estaba dentro De la verga Y volé Rodé Pero me paré Rápido Sí Caí en la calle Porque Yo lo hice tan rápido Que él no le dio tiempo De cogerme la pierna Porque él metió Un machetazo Cuando caigo A la calle De la verga Digo Daniel soy yo Pero como que yo Hijo Nadro Digo yo Esto hay que resolverlo Pero todo esto Yo tengo una pistola Y veo que Daniel También se subió A la puerta Para volarse Para caer de atrás Para volarse Para con el machete Digo yo Este 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 enfrentamiento Yo voy a tener Y pité Al otro día Tu viste que hablar Con Daniel No Yo llegué A donde Paulino Que estaba en la Rómulo Casi con privada Que amanecían ahí Haciendo sopa Y llego corriendo Mojado Dice Paulino Bueno Que estuvo casi Yo que no tenía sueño Y salía a caminar Un poco rápido Para ver si me da sueño Y a cotaje Pero ahora quiero Que me lleven Porque ahora Está llorando mucho Y me llevaron Y ahí Daniel le perdó Ahí está Daniel Parado Como el mejor sereno Del mundo Y yo Daniel Diga Me dice Él Cuidándole su propiedad Digo ¿Cómo así? Dice Mire Yo le iré a carrera Ahora mismo Ladrón Que por poco Usted no encontró Ese hombre muerto Aquí A mí mismo Tú quieres que haya pasado Que haya pasado algo peor Que eso Sergio para despedir Un bolero El que tú quieras Para despedir Sea un merengue De eso El que tú quieras Vamos a despedir Dándole las gracias A todos por estar aquí Dándole las gracias A Sergio Por abrirnos las puertas De su hogar Y esperando Ey 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 El live Ey Infra Que infra Ultraconciertos.com Usted entra En esa plataforma Ese es el link Ultraconciertos.com Usted entra Y adquiere su boleta Y se suma A este Evento Que por más de hora y media Me permite a mí Mostrar lo mejor De mi concierto Más de 30 años de música Sergio Vargas Toque de Queda Sergio Vargas Toque de Queda Sí El 8 de noviembre 8 de noviembre 9 de la noche 9 de la noche El 8 de noviembre Así que para despedir Gracias Sergio Despedimos Una canción Buenísima Para Un divorcio Por incompatibilidad De carácter Identifica Oye Voy a decirte Una cosa Que se no te va a gustar Oye Lo que te voy a decir También No lo creerás Puedo jurar Mira Parece mentira Hasta yo mismo No lo creí Estoy aprendiendo Estoy aprendiendo A vivir solo Y a no depender De mentiras De amor Que yo recibía De ti Oye Y quien no diría Yo que eres Esclavo De tu amor Ya Ya me estoy Liberando Ahora soy Mi dueño Y mi señor Y gracias a Dios La pesadilla Terminó Tú eres duro Tú puedes llegar A ser el próximo Yaqui Núñez De este país Sergio Gracias Gracias Háblate con Yoli Catillo Que se quedó Con todos los trajes De corporán Ay Dios No relaje Ay Dios No relaje Que Dios te perdone Yoli Catillo Gracias a todos Por estar aquí Me pasé Yoli Catillo